hola hola bandita bochera como están bienvenidos a un nuevo nuevo vídeo más a este que su canal alex el bochero bueno como vieron en el título del vídeo pues ya he grabado que tengo otros vídeos de cómo instalar las tapas a estos poderosos bochitos pero pues en esta ocasión pues estamos hablando de darle estética y así todavía no está el motor todavía no estoy grabando mucho antes de que atraviesce el motor quiero que lo vean todavía no está estamos con la estética este pues la todavía sin darle estética no se le ha hecho lo que se le tiene que hacer pero pues como ustedes saben este ahorita que fui a visitar a mi amigo román de la tienda de accesorios multicars aquí está el contacto fue la verdad que de fascinado con estas tapas yo le dije román esos son mis tapas hermano y me dijo si Alex nada más ahora que vengas y ya estés dispuesto a llevártelas te las llevas dije no pues y hoy me decidí y pues vamos a ir por estas tapas vamos a ir a visitarlo va a ser este en esta ocasión va a ser una visita cortita porque pues le vamos a dar le vamos a venir dando estética al interior ya que pues estas tapitas pues no se ven mal si no tuvieran ese orificio pero pues ya como que eso como que no está muy muy dudoso así es que pues vamos a empezar el vídeo todavía no ha ido así que vamos a visitarlo así es que empezamos bueno pero pues antes de ir vamos a darles un tour para que vean ahora si bien a detalle cómo están esas tapitas y pues aquí los dejo con unas tomitas algo rápidas vamos a ver Ahí está bandita como las vieron Como vieron las tapitas O sea no se ven mal Las coderas pues también como que no convidan mucho Pero no se ven mal Pero pues si ya estamos hablando que ya le dimos estética Aquí se ve bonito aquí Obviamente está sucio porque sabemos que ponemos los pies Pero ya no se ve tan mal Como para dejar las tapas cuando abre uno Las puertas y digan Como se ven esas tapas Por este orificio Y bueno para los que están atentos a los detalles Van a ver esas plumillas Van a decir Alex esas plumillas están medio raras La verdad me encantaron Están muy muy chidas Y limpian y jalan el agua Bien pasadísimo de lanzas Y me gustaron No son la calidad como muchos la compran Que es esta calidad Bosch Las plumillas originales Son como de esos carros recientes Como los Ventos y así Son el cuerpo de Ule Vean esto Es un cuerpo de Ule Me gustaron mucho la verdad Apenas se las instalé ayer Y pues todavía me tocó calibrar Los Estos este Los fierritos de las De las plumillas Los ganchitos como de las plumillas Y la verdad Asumé Me gustaron mucho la verdad Y les di estética Porque como vieron en otros videos Pues este se veían Incluso vean Ando con mis uñas pintadas De que pinté los fierritos estos Pero pues ya se ve Se ve bien Así es que pues Entonces empezamos bandita Vámonos yendo Ya por el material Que nos hace falta Vamos a cambiar Tapas Y vamos a cambiar Las guanteritas Las coderas Coderitas Así es que vean Como se ve el bochito Ahora si está un poquito sucio Porque pues como Lo he estado utilizando Para ir a comprar Y así Ha estado feo el clima Pues bueno Ya saben que La tierra Nunca puede faltar Así es que Vámonos bandita Y bueno bandita Pues como ya vieron acá Multicards Accesorios para Volkswagen Román Aquí están Este El Facebook Whatsapp Y aquí hasta abajo Es el Instagram ¿No? Es correcto Y aquí está Mi buen amigo Román Y junto a mi camarada Mi suscriptor ¿Cómo estamos Francisco? ¿Cómo estás? Mucho gusto Muy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues bueno hermanito Venimos por nuestras tapas ¿Qué tal? Esperándote Ya me la llevo Para darle esa estética Al bochito Sí ya Andales ¿Puedes sacar un hermanito Para mostrárselas A estos camaradas? Ajá Mira chulada Junto con Las coderitas Las cromadas Ahí está Ahí va Ajá Papi Te va a quedar bien chido ¿Cómo ven bandita? Así es que Ya venimos Ya venimos Un gusto Encontrarte aquí ¿Veniste a echar un ojito? A endulzarte el ojo A endulzar el ojo A ver qué onda A ver qué se hace Próximo una rodada O algo Entonces si alguien Se nos pega ¿Nos lo llevamos? Adelante Podríamos Podríamos mostrar Tu bochito hermanito Sí Claro Miren Este es el bochito De mi buen amigo De mi carnalito Francisco Muéstralo hermanito Aquí para que lo vean Tu proyecto Bueno van la bochera Pues este es mi pequeño proyecto A ver le falta un buen Pero ahí vamos Es un modelo 90 Carburado Pero ahí la llevamos Ahí la llevamos A todo dar Ahorita tengo entendido Que le estabas haciendo Ahorita que le bajaste el motor ¿No? Tiene días que le bajaste el motor Sí Le bajamos el motor Para aumentar un poquito Los cilindros Y pues estéticamente Ahí va poco a poco ¿No? Ahí está Tiene el estilo Lo puedo Puedo pasar ¿Verdad? Tiene un El tablerito Así como tenemos El rojo Veanlo bandita A mí también me encanta Este Apenas le instaló Este Sus Sus ojillos Y pues de todos modos Por aquí le dejo Unas tomas Para que vean El El Bochil ¡Suscríbete! Bueno bandita Pues aquí les dejé Las tomas De este bonito bochito La verdad Se ve bien loquito ¿Sabes qué no me gusta bro? Que bueno Allí en tu casa Todo el día Le pega el sol A mi bocho Y los faritos Se empiezan a poner Ándale Este Amarillitos Y no tiene mucho Que se los instalé Y hubieras de ver Que ya están Un poquito Este Amarillitos Y como que no me gusta Ponerles un transparente Pero de policarbonato Policarbonato Para que aguanten Un poquito más Para que aguanten Sí El policarbonato Te dura Aproximos dos años Sin problemas No manches Ah pues ya a ver Se ve carito Pero vale la pena Aunque déjenme decirle Que aquí este Aquí mi carnalito Este Francisco Igual es mecánico Igual hace la rifa Él es el que Mi suscriptor Que me recomendó Que en lugar de machulear Pues mejor le metiéramos Plastiacero Al motorcito Ándale Pues aquí está Ya les presenté Su bonito proyecto Vamos allá con Román Ya lo abandonamos Con gordo Déjame subir Más que salga delgado Bueno vanita Pues ahora sí paso Retirándome Ya me llevo mis zapitas Y mis coderas Hermanito Muchas gracias por Bueno ya las vi aquí Ya me las llevo No ya no Te enamoraste Sí me enamoré Y si traes otras tapas Creo que las hago de lado Y otra vez Porque estás sabiendo Ah tú traes cosas Bien pasadísimas De lado Bien chidas Así es que vanita Ya saben dónde conseguir Este Pues estos lujitos Para estética Para los mochitos Tapas Este Él fue el que me consiguió La tolva turbina La cromada Negra Pueden conseguir De infinidad De accesorios Palanca Oh ¿Para qué les menciono Igual? Ya es una gama alta Que vamos a manejar De todo un poquito Infinidad Pues bueno hermanito Te agradezco mucho Y me las llevo hermano Todas tuyas Nos vemos En la siguiente Que regreso yo Para acá Francisco muchas gracias Que ahora él Está haciendo de producción Ya sabes bro Ahí estamos Estamos pendientes tú y yo Porque vamos a sacar un video E igual incluso Pues ya aquí Tienen este El Facebook Bueno pues si gustan Me enseñar Claro Nos gustan seguir En redes sociales La fanpage de Facebook Multicars Mi face personal Román Multicars Y en Instagram Estamos como Multicars Bocho Boutique Ok bandita Pues ya Nos escriben Ya sea a él O a mí Así es que nos vemos En el siguiente Bueno Ahorita nos vemos Para allá Porque ya estoy finalizando Nos vemos al ratito Ya que estoy yo Instalando estas piezas Bueno bandita Pues ya estamos aquí Nuevamente Aquí en la refeccionaria La banda del bochito Hola que tal Ya no digo nombre Porque Es que con una No es un enemigo Con esta Bueno bandita Pues como ustedes saben Este voy a A instalarle ya Las tapas al bochito Y para eso Pues se requiere Este la Las grapitas Para las puertas Y unos como capuchoncitos Así es que bandita Como ustedes saben Este Si ustedes andan buscando Piezas difíciles De encontrar Pues aquí tenemos Las grapitas Este Estas también difíciles De encontrar Ya que pues luego Muchas veces La banda por no Todas las grapitas Ahí están las grapitas Muchas veces Muchas veces La banda por no encontrar Este tipo de grapitas Vean Estas son Por no encontrar Este tipo de grapitas Le ponen Atornillan Las tapas Y queda muy muy feo La verdad La estética Se pierde muchísimo Y miren Nuestros amigos De la refaccionaria De la banda del bochito Pues aquí las tienen Estas son las grapitas Que nosotros Utilizamos Banda Ya vieron Aquí están Junto con Unos como taponcitos Miren Es honesto Disculpenme Que estoy metiendo la mano ya Estos son Los taponcitos Así es que bandita Como ustedes saben Pues aquí con nuestros amigos De la refaccionaria La banda del bochito Pues podemos encontrar Una amplia variedad De refacciones De surtido De surtido Y mira Cosas bien difíciles De encontrar Miren Hasta lo más sencillo Hasta lo más difícil De encontrar Aquí con nuestros amigos De la banda del bochito Un saludito band Y como ustedes saben Todo lo estoy adquiriendo Aquí Así es que Dense una vuelta Y denle Nuestros saludos De mi parte La banda del bochito Visítenos Y que otra plataforma Podemos encontrar Una tarjetita Por aquí Aquí tenemos La tarjetita Aquí está la tarjetita Y WhatsApp Llamadas Por el Face Tómalo una Una capturita Google Maps Google Maps Aquí se pueden comunicar Con nuestros amigos Para cualquier cotización De cualquier pieza Aquí con ellos Cuídense mucho bandita Y pues bueno A seguir con la instalación De las tapas Yo creo que ya va a ser mañana Porque ahorita Pues ya es de noche Y ya no me va a dar tiempo Pero mañana lo hacemos Seguimos Bueno bandita Pues vamos a empezar A trabajar Vamos a empezar A retirar Las coderas Del bochito Porque como ustedes saben Pues se le va a tener que Le vamos a poner Tapitas nuevas Y coderas nuevas Así es que vamos a empezar A retirar Una disculpa Si no les Si no les digo Bien 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 En sí Qué tornillo lleva El detalle es que Como le comentaba yo Un suscriptor A mi suscriptor El que le hice la mención Es de que Este Que pues no tenemos El historial En sí En sí Bien de los bochitos Muchas personas Alrededor de los Todos los años Que han vivido Nuestros bochitos O desde su creación Pues muchas personas Les han metido la mano Recuerden que no somos Los únicos Están bien manoseados Nuestros bochos Aunque les duela Aunque lo vean Muy bonito Están bien manoseados Nuestros bochos Por diferentes personas Así es que Tanto puede traer Aquí tornillos Este de cruz Planos Por ejemplo Este ya se volaron Llevo un dado aquí Nada más lo meto Y lo aflojo Así es que Uno realmente Lleva de cruz Plano O si no El extremo Pues una maldad Como aquí le pusieron Así es que Retiramos la guanterita De la coderita Y pues ya nos vamos A los tornillerías Y en caso de que Traigan grapas Pues nada más Meten las manos Y sacan La tapa Así es que La voy a retirar Y ahorita regreso Bueno bandita Pues una bella retirada Las coderas Van a decir Alec Ya se te hizo de noche Lo que pasa es De que ahorita En estos días Ha estado haciendo Un calor horrible Banda Y por eso Pues mejor Prefiero trabajar De noche Aunque la verdad Pues la calidad Del video baja Bueno Una vez retirada Ya las coderitas Vamos a retirar Esto Vamos a retirarlo De la chapa Esto es como Una carcasita Que sale Que sale Recuerden Bueno yo tengo Tornillo de cruz Ustedes pues Falta ver Que tornillo Y hay que quitar En caso La mía tiene Como unas funditas Yo le metí Un desarmador plano Y botón Hay algunas Que hay que quitarle Todo el armazón Para que salga El tornillo Pero pues aquí Igual Tienen que ver Que tornillo Les toca a ustedes Una vez ya retirado Esto y esto Para las tapas Relativamente es fácil Ya sea que vengan Atornilladas así O sea que traigan Las grapas originales Que yo le voy a poner Que hay que meter Un desarmador plano acá Y botarlas con fuerza Eso si con cuidado Pero con rígido Con fuerza Y si no Pues falta ver Como es que vienen Sus tapas Bandita Voy a quitar las tapas Voy a quitar esto Esto y esto Y yo tengo una bocina Pero esa está pegada En la tapa Así es que ya nada más Retirando la tapa Ahí sale Así es que Ahorita Voy a retirar Y ahorita les muestro Que show Bueno bandita Pues una vez la tapa Ya desmontada Ahí está la tapita Pues vamos a proceder Bueno Yo ya tengo limpio Lo que vienen siendo Los conductores Aquí adentro Es polvito Como todo Pero pueden volver A limpiar con la hidro O si no Con agua Y con un cepillito Por ahí adentro Porque pues recuerden Que aquí Por medio de las De los botaguas Entra agua Ya sea por el lado De afuera Por el lado de adentro Entra agua Y aquí abajo Y aquí abajo Hay unos orificios Que es el drene del agua Pum Por ahí se va Así es que Aprovechen a limpiar Bien Así es que Pues vamos a proceder A instalar Lo que vienen siendo Las tapitas Del poderoso Bochito Así es que Pues vamos allá adentro Por esas tapitas Bueno bandita Pues ya Un día más Ya no le seguí En la noche La verdad estaba yo Recansado De una a la una De la mañana Y bueno bandita Así es como Yo reutilicé La bolsita Que traían Donde venían Las tapas Porque venían A la medida Así es que Ustedes tendrían Que comprar algún Nailo O si vienen Igual Una bolsita Con sus tapas Pues ya ocupan Esa bolsita Así es que Como podemos ver Aquí salen Unos excesos De bolsa Hay que recortarlo Bonito Como yo creo Como a esta altura Así para que Tampoco salga Para afuera Pero tampoco Lo quede descubierto Así es que Hay que hacer Los recortes Bonitos Y pues ya tienen Las grapitas Ahorita las grapitas Pues ya están puestas Pero Si es algo Una tarea Este Tediosa Ya que tenemos Que salir Y ir acomodando Las grapitas Para que cada grapita Embone En los orificios De la puerta Pero eso ya les enseño Así es que ya Más o menos Les doy una idea Hay que recortar Acá también Y recortar Aquí también Y hacer los orificios Para hacer los orificios Yo lo que hago Ustedes pueden Calentar la punta De un desarmador La calientan Y la meten Así Hasta que traspase De igual manera En este Hasta que traspase Y ya evitamos Que más adelante Se vayas Porque si nosotros Cortamos acá Este Al ratito Ese filo De la cortada Se puede diluir Se va diluyendo Hasta que se puede Hacer Y si nosotros Calentamos El desarmador Y lo metemos Queda sellada Las orillitas O sea Quedan selladas Con calor Las orillitas Bien bien El hoyito Queda bien bien Selladito Y evitamos De que haya Peligro Más adelante De que se Deluya Así es que Pues bueno Seguimos Banda Bueno bandita Pues ya vamos A empezar A colocar Lo que viene Siendo la tapa Una disculpa Por si se escucha aire Ya saben que Aquí corre mucho aire Aquí viene la parte Divertida Del día O del momento Ya que aquí hay que Como ustedes pueden ver Aquí en las grapitas Esta está fija Estas grapitas Se pueden mover A los lados Se mueven Hacia arriba Hacia el centro Te puedes dar la vuelta Hacia acá Y tiene un alcance Así es que Cada grapita Hay que acomodarla Para que Emponen los orificios Alex No le has puesto Los Los Capuchoncitos Estos Bueno Pues es que Esto no es muy difícil Con un desarmador O darnos mañas Para botar Estos Funditas Viejitas Y metemos Las funditas Nuevas Aquí sería una fundita Y entran Ahí a presión Ya vieron Ahí ya quedó La primera fundita Así es que Voy a hacerlo Con toda la Con toda la tapa Con toda la puerta Ir quitando las viejitas Poniendo las nuevas Y ya de ahí Vamos a empezar A acomodar las grapas Como les expliqué Hace un momento Las grapas Tienen Se puede tener Un juego Un movimiento Miren esta Puedo moverla Para acá Puedo moverla Hacia abajo Y lo que tengo que hacer Es acomodarlas Para que quede Lo más preciso posible Miren esta Estaba viendo así Ya Ahorita ya la acomodé Hacia abajo Esta ya entraría Ahí Le falta la fundita Pero esta Ya entraría ahí Así es que Eso es lo que tengo que hacer Con todas las grapas Irlas acomodando Aquí así A que todas Entren En este punto Y que la tapa Igual esté centrada Bien Bien En estas cejitas De aquí Así es que Lo voy a hacer Y ya ahorita Ya Nada más Lo último que se hace Es presionar Para que Entren las grapas Y listo Bandita Lo voy a hacer Y ahorita Ya les muestro Como queda Bueno bandita Pues vean Quiero que vean Como quedó Ya nada más Es cuestión De que instalemos Lo que viene siendo Las Bueno Esta ya me tomé La molestia De instalarla Ya que pues Hay que estar subiendo Y bajando el cristal Pero Pues hay que ponerle Sus coderitas Nuevas Papá Como se ve Y ya ponemos La conchita La conchita Va de este lado Vendría siendo Aquí así Y La atornillamos Quedaría Así la conchita Y lo último La codera Y aquí Lo que viene siendo Mi manija de elevador Tiene La Esta cosita Que es la vista ¿No? Se podría decir Hay que colocársela Y listo bandita Y ahorita se los muestro Ya instalada Y ya que se las haya Mostrado instalada Nos vamos con la tapa De atrás Y Bueno bandita Ya quedó Una disculpa No decir Alex No manches Se te hizo de noche Si se me hizo de noche Lo que pasa Es que Recibí Tuve Una visita Inesperada Pero un gusto Dicen Sustos Que dan gusto Me vi Me estaba yo reparando Estaba yo instalando Aquí la tapita Cuando pasó un suscriptor Y me dijo Oye tú no eres Alex el bochero Le digo Si soy yo Y bueno Estuvimos platicando Y se me hizo de noche Bandita Pero ahora quiero que vean Como quedó Taran Me falta ponerle Este Se me olvidó ponerle Aquí el Lo que viene siendo El porta O la fundita De aquí Aquí así Y pero Todavía quiero Este Cortar el tornillo Porque el tornillo Queda muy 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 salido Así que quiero cortarlo Para que ya entre Al ras Pero vean la bandita Como quedó Pues quedó Bonita Quedó Este Como les podré decir Bueno quedó mal Pero aquí todavía Le quiero hacer Otra cosita Hubiera quedado a mi gusto Si le hubiera yo puesto Otra cosita acá Pero pues ya será Más adelante Bandita Así es que Voy a repetir Procedimiento con esa Y ahorita venimos a instalar O ya mañana Instalamos las de aquí Las de aquí atras Así es que Seguimos bandita Ya nada más Les muestro A ver que tal Les pareció Pues bueno bandita Ya estamos instalando Las tapas de aquí atras Relativamente no es difícil Y aquí es más fácil Que en la puerta En la puerta Lleva más calibración Pero aquí no Porque pues nada más Pones los Los zulitos Empatas estas cositas A manera de que te den Para meterlos A ver déjenme ver Y ahí me da Ya vieron Y nada más presionas Y ahí van quedando Bandita Ahora sí que esto sí No es cosa de otro mundo Ya vieron Y aquí entra Y listo bandita Ahora nada más Déjenme instalar esta De aquí atras Instalamos la de acá Porque esta es la de vinil Y ya les muestro La presentación Así es que Pues seguimos bandita Y ahorita ya viene La presentación Bueno bandita Pues ya quedaron Las tapas instaladas Las de las puertas Ahora llevamos A que se las presente Vamos para allá A ver que tal quedaron Esas tapitas Las de las puertas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada más es cuestión de cambiarle para que me dé la vista que yo quiero, tengo que cambiarle las manijas y las manijas de elevador. Pero bueno, ya cambió bastante, 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 más bien que digo bastante muchísimo a como se veía, a como se ve ahorita bandita. Vean, se ve muy bien. Ya le dio otro, otro toquecito aquí adentro en el bochito, anda. Ahora sí ya se ve un poco más estético porque recuerden cómo se veía con los orificios ahí, los soyotes y ahorita pues ya coderitas nuevas y tapas nuevas, viejo. Para que quede bonito. Bueno bandita, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver los videos. Y recuerden que si quieren seguir viendo videos como esto, apoyenme bandita, suscribanse, activen la campanita de notificaciones para cuando les lleguen. Para cuando suba más videos, les notifique YouTube. Saben que Alex el bochero ya se puso las pilas y ya subió más videos. Aquí está mi volantito. No, ya cambió, cambió bastante banda. Nada más que no les puedo mostrar más abajo porque ahí es para otro video. En un pedacito, para los que están bien al pendiente de los detalles, salió el trocito. Y ya sé que me van a comentar Alex, ya sé más o menos qué es, pero pues estoy trabajando todavía en ello. Espero terminarlo hoy. Y ya pues el video de todos modos ya saben que yo lo sumo con pausas. Bueno bandita, cuídense mucho y compartan los videos bandita, suscríbanse. Hay que llegar, quiero llegar a los 10 mil suscriptores bandita. Así es que nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho, chao, chao.